Diversas diócesis del país celebraron este día la misa crismal, motivados pastoralmente para hacerlo este día por las distancias para que al momento de iniciar el trío pascual los sacerdotes puedan estar en las comunidades junto al pueblo de Dios. Monseñor Miguel Leningan, arzobispo de San Pedro Sula, en su primera misa crismal, con el presbiterio de la nueva arquidiócesis, dedicó unas sentidas palabras a estos colaboradores en la construcción del reino de Dios. El obispo sin los sacerdotes no es nadie, él depende de sus sacerdotes, son colaboradores fieles en el ministerio. Y gracias hermanos sacerdotes por ser buenos servidores, gracias por el trabajo que hacen en cada parroquia, gracias por el trabajo pastoral. Las escrituras fueron fuente de inspiración para las reflexiones de este día, en donde los sacerdotes prometen obediencia a sus obispos. Monseñor José Bonelo les invitó a ser siempre servidores del pueblo de Dios y cercanos a ellos. Hermanos laicos, eviten ser líderes cansados, asesores sordos, testigos mudos, coordinadores mananteados, padrinos de ocasión, papás indiferentes, bautizados sin servicio y confirmados sin misión. En este año seguimos disfrutando grandes bendiciones para la iglesia en Orancho. En esta celebración en donde se pide al pueblo orar por sus presbíteros, Monseñor José Antonio Canales, obispo de Danlí, invitó a los consagrados a hacer una revisión en la misión que realizan. Quiero resaltar sus ser sacerdotes, queridos padres, y pastores de los niños y de los adolescentes, que son destinatarios de la primera prioridad pastoral, la catequesis. Entonces, es conveniente y es magnífica una autoevaluación acerca de su cercanía con esta pastoral en sus respectivas comunidades pastorales. Como parte de los ritos propios de esta celebración, se bendijeron los santos óleos y se consagró el santo crisma que se utiliza en los sacramentos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que fomentemos una cultura de paz, les informó Edi Romero.